Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a otro episodio de su podcast RGCA y el día de hoy me acompaña Luis Valencia. Vamos a hablar. A ver, saludos. ¿Qué tal? Estoy agradecido por que me hayas invitado y espero hablar bastante bien, resolver, no sé, alguna duda sobre el tema que vamos a discutir. Exacto, y el tema que vamos a discutir, bueno, primero recuerden que salimos siempre eso de las 10 de la mañana, ahorita lo que la verdad estoy haciendo, pues ya es, nada más quería decir eso rápido, pues los normales, pues somos Charlie y Gonzalo, pero pues también todos estamos un poco ocupados y estamos tratando ya de hablar con más gente también para que la conozcan y pues nada más tengamos opiniones distintas, pero estamos tratando ya de hecho, lo hemos cumplido y lo vamos a seguir cumpliendo, es salir básicamente de martes, miércoles y jueves, entonces pues ahí hay contenido para largo y pues bueno ya. Ahora sí el tema es el Red Dead Redemption 2 y vamos a hablar con spoilers totales y pues qué opinamos, qué todo, ¿no? Bueno, Red Dead Redemption 2 para mí fue un juegazo, es una joya de nuestro tío Rockstar, es una chulada de juego, gráficamente, la historia, el doblaje, en todo, yo creo que sí sacaron, sí se merecía en el juego del año. Ah, ¿qué? ¿salió el año pasado? No. ¿Sí? Salió 2018, creo que fue. Sí, 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 fue en el 2018, tienes razón. Ah, sí, octubre de 2018 salió. Ah. Oye, pues yo te iba a decir este... Bueno, yo ahí sí, fíjate que no hemos hecho un video del Red Dead Redemption 1, luego estaría chido, este, si quieres, pues lo puedo grabar contigo, ahora sí que a ver quién le toca porque varios me lo han pedido y este, y como, pero pues nomás no se arma por X o Y razón, pero pues yo sí he de decir, o sea, antes de que ya dijimos, ¿no?, que es con spoilers y todo, y este, ya, o sea, bueno, el 2 se entiendo, ¿no?, pero sí les avisamos, pero ya el 1 ya también, digo, no va, de este no se va a tratar el 1, porque sí estaría padre que tenga su episodio, se lo merece, pero... Sí, se lo merece, es un video merecido. Exacto, pero ahora sí que, este, pues a un poquito entiendan que al hablar de este, pues también se spoilean cosas del 1, ¿no?, o sea, pero bueno, habiendo dicho eso, este, yo quería decirte algo que me gustaría como decirlo de una vez, fíjate que a mí es la única vez así, o sea, a mí me encanta Rockstar, ¿no?, tenemos algunos episodios de Grand Theft Auto, los pueden ir a ver, hasta juegos favoritos, y ahí menciono, pues, por qué me gustan, ¿no?, pero lo quiero decir con esto es de que con el Red Dead Redemption 2 me pasó algo muy raro, que no me ha pasado, así te lo pongo, con ninguna cosa de entretenimiento, nunca, sí, así, y a lo que voy con esto es de, ni con películas, ni con una canción, un libro, nada, ¿no?, o sea, a lo que voy es de que, sí, evidentemente estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que es una obra maestra, es un 10, pues, o sea, eso nadie creo que puede decir que no, ¿sí?, pero a lo que voy con esto es de que, la, o sea, yo nada más lo pasé una vez, o sea, y ya, ¿no?, o sea, sí tengo planeado pasarlo de nuevo y me gustaría pasarlo en primera persona, de hecho, este, pero a lo que voy, ajá, y como tomar otras decisiones y así, ¿no?, este, pero a lo que voy es de que, como que es un juego que no se me hace tan disfrutable, no sé si me doy a explicar, o sea, como que el 1 para mí es así, ese, o sea, también es un 10, pero sí para mí es ese juego, sí, el 1, sí se me hace así como de, güey, no me va, o sea, neta, esto lo tienen que jugar todos, ¿no?, o sea, sí es así, el 2 también, pero le, para mí me voy más como a la parte como técnica, o sea, la parte técnica del mundo, la parte de, o sea, eso se me hace muy cabrón, pero como que también en esa parte, la parte técnica, como que creo que se volvió tan realista y en general varias cosas que tiene, que ahorita las discutimos, que se me hizo así como que algo que cuando yo, o sea, sí quería saber qué pasaba, a dónde iba la historia y todo, y tiene sus giros chidos y todo, pero no, no puedo yo decir que es algo que me gusta, que lo disfruté, pues, no sé si a ti te pasó lo mismo o tú, ¿tú qué opinas? Pues, yo, la verdad, mi opinión sobre el juego, yo estoy bastante satisfecho con cómo lograron darle ese enfoque, como quien dice, realista, entre comillas, al juego, los detalles que le pusieron a Arthur Morgan, prácticamente todo el juego está lleno de detalles, está lleno de secretos, así somos, ya sabemos que en GTA igual, hay muchos detalles, este, como por ejemplo, los anuncios que tienen números, eran números reales, este, los, los easter eggs, igual Red Dead Redemption está muy bien logrado, yo creo, pero tienes razón, no es tan disfrutable para ciertas personas, yo siento que Red Dead, el uno y el dos, no está como enfocado a todo el público, porque hay personas que disfrutan perfectamente de GTA, pero no les gusta Red Dead Redemption simplemente porque, pues, son vaqueros, hay mucho desierto, este, es viejo, por así decir, estamos en 1800, 1900, este, no, no tienen como esa libertad que hay en GTA, o sea, yo creo que es un poco más para jugadores o personas que están, que están como dedicadas a apreciar ese tipo de detalles que tiene el juego y en verdad es donde se disfruta cuando una persona sabe lo que está jugando. Sí, 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 estoy de acuerdo, pues fíjate que a mí lo que me pasó, siento, es como que, digo, es que si hay definitivamente una comparativa con el uno, o sea, no puedo dejar de no asociarlo, ¿me entiendes? Pero como que lo que me pasó con esto y eso que dices de los detalles, ahora sí que hasta, a mí hasta la fecha me siguen saliendo videos así, y acaban de descubrir que, no sé qué madre, ¿no? que salió esto, y acaban de esto, y a cada rato se ve que el juego todavía no lo logran de, digo, tiene apenas básicamente un año, ¿no? Pero, o sea, bueno, dos, pero, o sea, como que no logran todavía ver todo la gente, o sea, se ve que todavía hay muchos secretos del juego que la gente, pues, sigue descubriendo y eso está padre, pero a mí lo que me pasó, sí creo que, o sea, recalco mucho en lo del realismo, pero lo que me pasó es que, por decir cosas, ¿qué hace el uno? Un ejemplo, lo que es la cobertura, me parece que es, de hecho, de los juegos, bueno, del 4 en adelante, hasta el 5, el Grand Theft Auto 4 y el Grand Theft Auto 5, siento que el que mejor cobertura tiene es el Red Dead Redemption, el original, y este, entonces, como que a la hora de la jugabilidad, yo sentía que ya había cosas que decía, mira, en el 1, o sea, yo cuando acabé el 2, jugué el 1 después para ver cómo se hacían esas conexiones en la historia, y le salió muy bien, la verdad, pero a lo que voy es de que, como lo jugué otra vez, dije, no, pues, mira, a lo mejor las gráficas no están tan chingonas como las del nuevo, pero, o sea, en la jugabilidad, siento que fue como un paso para atrás, en algunas cosas, no en todas, por decir, tiene cosas como lo de, eso yo no lo exploré mucho, pero lo de las charlas con los, pues, con los personajes del juego, eso está muy impresionante, o sea, porque realmente te puedes quedar ahí horas platicando y veo, en ese tipo de cosas es en las que veo que la gente sigue descubriendo cosas, ¿no? O sea, por decir, ahí es así como de, ¿y qué pasa si le dices a este güey que no sé qué? Entonces descubres que la esposa de John Marston se metió con alguien más a tener relaciones, ¿no? O sea, como que descubres cosas, descubres detalles, así que dices, órale, pues, yo ni en cuenta, ¿no? O sea, yo ni sabía o no sabía, pues, entonces, digo, eso es lo padre de los videojuegos, ¿no? Que hay cosas que, pues, tú puedes pasar por arriba y, pero ahí están, ¿no? Si te metes a verlo y, este, pero mira, yo ya nada más para ya pasarte la batuta, yo básicamente lo que opino es que a nivel narrativo, o sea, como a nivel como narrativo, sí, es que sí es eso, o sea, a nivel narrativo, yo pienso que con este juego, o sea, a mí lo que me emociona, la verdad, es como, ya llegó Rockstar a esto, ¿no? O sea, ya llegaron a este nivel de calidad, o sea, ya está bien cabrón, lo que me emociona es lo que viene, o sea, como que lo que para mí, la verdad, lo que fue el Red Dead Redemption 2, digo, lo volvería a jugar porque tiene unos capítulos, tiene un ritmo de repente, empieza muy lento, pero tiene un ritmo que llegas como al capítulo, me parece, si mal no recuerdo, del 3 en adelante, que se pone, se pone el juego, o sea, que dices, estoy viendo arte, ¿no? O sea, estoy viendo algo bien cañón, entonces, este, a lo que voy yo es de que como que lo que me, como que con lo que me quedo, es como, como que, bueno, con esa parte, pero con lo que me quedo es de que me emociona más lo que Rockstar ya cumplió, o llega, y me emociona más lo que viene que lo que fue el juego, la verdad, y no sé qué tan buena opinión sea esa, sí se los recomiendo, evidentemente, pero como que, para mí el juego hasta cierto punto, o sea, yo la verdad no me metía al online ni eso, ahorita estaría chido de lo platicaras, pero como que para mí el juego fue casi innecesario, no sé si me explico, como que no entendí por qué lo hicieron. Pues es que, mira, este, yo creo que Rockstar tiene, pues, sus divisiones, ¿no? Está Red Dead, está Bully, está GTA, y yo creo que GTA V, pues, ya tuvo, pues, ya tiene 5 años, 6 años, creo que son, ya como que Rockstar necesitaba un aire nuevo, o algo fresco, ¿no? Algo que no, nadie se esperó en Red Dead Redemption 2, ¿no? Todos pensamos que, este, pues, la muerte de John Marston sería el fin de esta saga, y en cambio se sacaron un as debajo del manga y presentaron a guapísimo Arthur Morgan y les ha ido súper bien el juego. Sí, sí, es un gran personaje. Sí, es, yo creo, de mis personajes favoritos, este, de Rockstar, pero, en fin, este, yo creo que Red Dead sí fue necesario para probar que Rockstar, este, todavía tiene ese, esa como, como experiencia, esa dedicación de entregarnos un gran juego. Sí. Y lo que me gusta de Rockstar es que ellos escuchan a los fans, ellos aprenden de sus errores, este, por ejemplo, cuando empezaron a sacar Red Dead para lo que fue computadora, pues, hubo muchos errores, hubo muchos bugs, y escuchaban todos esos, este, hacían una compilación de todos los errores, y investigaban, así como en el GTA, que cuando salió para PC, cuando estuvo para consolas, veían que errores tenía, o que, que faltaba, etcétera, etcétera, es lo que me gusta de Rockstar, y cada entrega que ellos nos dan es algo, algo nuevo, ¿no? No es, no es, no es algo repetitivo, este, siempre hay cosas nuevas en cada juego, es muy diferente, o el GTA 4 al GTA 5, es muy diferente del Red Dead 1 al Red Dead 2, y yo espero que sea muy diferente el GTA 5 al GTA 6, o, yo tengo una gran expectativa de un GTA 6. Sí, exacto, pues, es que en eso tienes mucha razón, justo, justamente ahorita, antes de que estuviera hablando contigo, bueno, yo, yo he de decir que, pues, ya lo he dicho en otros episodios, pero, como que, ahorita, por decir, para mí es un tiempo en el que, ahorita estoy esperando a que salga el Resident Evil, este, 3, creo que para cuando, para cuando salga este episodio ya había, ya debe haber salido, según yo, o no estoy seguro, pero el punto es de que, digo, al tiempo de la grabación, pues, lo estoy esperando, pero para mí es un tiempo que, pues, ahorita no hay juegos, ¿no? Para que me interesen, vaya, no es que no haya, pero a los juegos que recalco mucho, pues, son los juegos de Rockstar, entonces, ahorita estaba jugando justo Vice City, y, este, y me gusta pasarme las historias, porque me gustan mucho, pues, esos juegos, los Grand Theft Auto, más que nada, pero el Red Dead Redemption, el 1, lo he pasado varias veces, pero, sí, ahora sí que, fíjate que, en lo que voy a decir que tienes, a lo mejor me equivoco, ¿no? O sea, al decir que para que era necesario, pero, en ese aspecto creo que tienes mucha razón, porque, si algo tienen todos los juegos, o sea, es que realmente, todos son distintos, o sea, yo me fijo que, justo, o sea, algo que, a lo mejor yo iba con una expectativa, con el, para no salir mucho del tema, con el Red Dead Redemption 2, estos, este, ya ves que decían, no, pues, es que, en el 1 hay partes que tú vas en el caballo, y te van contando, no, güey, yo tenía una banda, con forajidos, güey, y, pues, de hecho, pues, son los que cazas en el 1, ¿no? Entonces, este, como que te cuentan esas historias, de que, no, pues, este, pues, tú, tú, ¿te acuerdas cuando robamos tal como el banco, y no sé qué, y que no sé qué, y dices, no mames, pues, ha de haber estado bien cabrón, ¿no? Y, y luego, cuando dijeron, no, pero ahora vas a jugar eso que ellos contaban, o sea, no, entonces yo decía, no manches, o sea, vamos a jugar, o sea, bueno, es un personaje nuevo, y decía, pero, ¿cómo, cómo le van a hacer para, para, cómo te explico, como para contar eso que ellos decían? Y fíjate que yo iba con una expectativa, no sé si hubiera hecho al juego mejor, y no sé si mucha gente pensó lo mismo, pero cuando salió el juego, bueno, ya había salido Grand Theft Auto V, y lo nuevo era que, pues, podías usar a tres personajes, ¿no? Entonces yo dije, no mames, o sea, ahora la tirada va a ser así, porque para mí la tirada, pues, de ser un solo personaje, pues, ya era como algo viejo, ¿no? Entonces, cuando ellos dijeron, ¿sabes qué? Va a ser, este, pues, ahora otra vez va a ser un personaje, pero, pues, este, bueno, que realmente no termina siendo uno, pero, bueno, ¿no? Eso es más adelante, pero el punto es de que yo cuando lo jugué, fíjate que yo, la verdad, sí pensé, antes de que, de todo, sí pensé que ibas a usar a la banda completa. Yo sí lo llegué a pensar, no sé si fui el único, pero los tirs como que me daba a entender eso. Entonces, a lo mejor yo iba con mucha expectativa o con otra expectativa, pero lo que voy con eso es como que también cuando lo terminé de jugar, me acuerdo que dije, pues, sí lo hubieran podido haber hecho. O sea, hasta, ¿sabes qué hubiera dicho? No mames, eso hubiera estado bien revolucionario, porque es algo que le han pedido a Rockstar, es que uno de los personajes, pues, es una mujer, ¿no? Es esta, Sadie, Sadie Adler, ¿no? Yo dije, no mames, hubiera estado bien padre que jugaras como una mujer, o sea, que fuera ella, porque la verdad que ese personaje está bien padre. Entonces, como que yo dije, siento, no sé, siento que fue una oportunidad como a lo mejor malgastada, porque yo iba con esa expectativa, ¿no? Pero, digo, fuera de todo eso, el juego es muy bueno. Este, aclara creo que muchas dudas que, pues, que quedaron como inconclusas. Creo que tiene, por decir, este, muchos momentos de la historia, más que nada el que yo diría ese es el momento más cañón de todos, es cuando vas a la casa, no me acuerdo muy bien, pero vas por alguien y va toda la banda y van avanzando en la noche a la mansión. Esa parte, o sea, esa parte, no, o sea, de verdad que yo digo, estoy viendo arte, o sea, estoy viendo así una película, estoy viendo, ahí se ve todo, o sea, ¿no? Entonces, como que, creo que por ese momento, y yo había evidentemente otros más, pero esa en particular es como si jugaras la misión del 4 que roban el banco, o sea, es como la misión, pues, para mí, ¿no? Pero ya, ya te dejo hablar, porque ya hablé mucho. Sí, sí. Sí, sí. Ajá, este, yo la verdad hubiera preferido, bueno, prefiero que Red Dead Redemption 2 se quede nada más con el personaje de Arthur Morgan, porque yo pienso que es una manera más, más organizada de centrar la historia, porque no conocíamos a Arthur Morgan, es un personaje nuevo, es un personaje que no se menciona en el Red Dead Redemption 1. Sí. Es, este, una manera como más fácil de que el jugador vea todo lo que pasó antes del Red 1 en los ojos de Arthur Morgan, de cómo, este, Dodge fue evolucionando, de cómo Maika fue, este, traicionando, como metiendo ese veneno en la banda poco a poco. Sí. Cómo John, este, pasó de ser alguien muy descuidado a alguien, a ser un hombre fuerte, a ver por su familia, a madurar, como quien dice, ver cómo todos los demás, este, se volvieron del lado de Dodge. Y yo creo que si hubieran sido esa opción como en el GTA que puedes cambiar entre dos o tres personajes, yo creo que se hubiera revuelto un poco la historia, porque en cada personaje podrías tú tomar tus propias decisiones, porque en el Red Dead, el 2, pues son muchas las opciones o los caminos que puedes tomar en una sola misión y va a cambiar adelante en la historia. Y eso, este, y es como una manera más fácil de hacer entender el, ese, ese seguimiento que lleva la historia. Además de que, gracias a que nada más tenemos a Arthur, en el, en este, del capítulo 1 al 6, este, es como esa, ese, yo te voy a decir, yo tuve un sentimiento muy personal con Arthur Morgan, yo lloré de su muerte de Arthur, y es, es algo, algo que me gustó, que hizo Rockstar, que a cualquier persona que le preguntes sobre Arthur Morgan, se va a sentir triste de que haya muerto, se va a sentir, este, mal sobre Arthur, porque es un personaje que de verdad hicimos mucho, lo queremos, pero que lamentablemente murió y no se menciona en el Red Dead 1. Además de que, pues ves como, como te pueden traer ese odio hacia Dodge, de que, de pasar de ser casi el padre de Arthur Morgan, bueno, no es un padre porque fue más José Amatius tal vez, este, pero ves como pasó de ser esa hermandad que tenían ellos dos, a ser una traición totalmente. Sí, sí, pues fíjate, pues justo aquí Luis lo acaba de resumir muy bien, pues sí, porque, bueno, yo la verdad sí he de decir, no sé, no sé si me encariñé mucho con el personaje, o sea, dentro de, de los, todos los personajes que hay de, de Rockstar, no, no es el peor, pero tampoco creo que es mi favorito, vaya, pero sí creo que es un personaje muy redondo, pues, o sea, sí creo que es un personaje que, que es muy memorable, no creo que le gana, evidentemente, a John, pero sí, sí creo que, o sea, sí es un personaje como inesperado, pues, o sea, ¿por qué? Porque realmente el güey, pues, no es ni bueno ni malo, o sea, es como de, depende mucho como lo juegues, ¿no? Pero, 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 pero justo lo que sí creo que es muy triste, es la, pues sí es su muerte, porque, ahí, bueno, yo saqué la muerte, la que se muere por arriba de la montaña, esa es la que yo saqué, este, pero lo que se me hace muy triste es una línea que le dice, o sea, una frase que le dice como, güey, yo di todo por ti, ¿no? O sea, le dice, le dice así a Dutch, ¿no? Y es así como que dices, no manches, sí es cierto, o sea, la verdad es que el güey dio su vida, o sea, y ahí estuvo, ahí estuvo, y hasta se siente como, pues, cierta manera, una relación como de, como de novios, ¿no? Porque es así como de, güey, o sea, este güey estuvo desde el inicio y nada más, porque, pues, vino este otro que, pues, de alguna manera dijeras tú, le metió veneno a la banda y la fue, pues, demarañando o haciendo menos, pues, como que te das cuenta como todo, pues, se va arruinando, pues, por una sola, bueno, no por una sola persona, por muchos factores, pero, pues, más que nada por la ambición, ¿no? De, de, pues, de que ya se les está acabando el dinero, o sea, eso, fíjate que eso es algo que creo que está muy padre del juego, que tú logras ver realmente lo que les cuesta, o sea, o sea, porque todo cuesta, o sea, realmente esa parte de, de que a la banda tú le tienes que dar dinero para que, pues, sigan avanzando y, pues, como que siempre están huyendo, o sea, si, si dices, mira, realmente lo que te enseñan en el Grand Theft Auto 5, digo, son diferentes tiempos, pero si dices, no, o sea, en Grand Theft Auto 5 lo manejan como que todo es alegría, todo es así, pues, todo es chido, ¿no? Como una peli, como rápido y furioso, ¿no? Así como, ya robamos el banco. Es muy, es muy hollywoodense. Es muy hollywoodense, pero aquí lo que está cañón es que si dices, o sea, el dinero se les acaba, o sea, entonces, este, esa parte creo que está muy bien manejada y si es como llega a ser, pues, desesperante, ¿no? Porque dices tú, chale, o sea, ya los van a agarrar. Bueno, entonces, este, que creo que un poco lo tenía el uno hacia el final del juego, pero sí, o sea, el punto es de que, este, pues, sí, el juego es muy, muy redondo, muy completo, muy, este, pues, sí, tiene, tiene muchos matices, ¿no? O sea, yo creo que lo que me gustaría, si quieres, porque ya estamos en los 20 minutos, si, no sé si quieres, este, hablamos de lo de que es, este, el, el online, yo nada más quería terminar de decir que era la parte que se me hace un poco extraña del juego y ahí es donde yo ya también ya como que, la verdad, ya lo estaba perdiendo como, o sea, a mí me gustó cuando acabó con lo de Arthur, no se me hizo tan, no se me hizo necesario, pues, lo de John, o sea, está padre, pero como que se me hace un epílogo muy largo, o sea, es un extra, o sea, es algo que te están regalando y, digamos, se agradecen, ¿no? Pero ya llegó un punto en el que yo dije, no, es que ya, ya, o sea, ya quiero que el juego se acabe, o sea, ya para mí fue mucho, por eso también la dudo mucho si volverlo a jugar, pero el punto, porque me gustó, o sea, sí me, me quedé con una impresión, pero no sé si para, tenga como esa cosa de rejugabilidad, ¿tú cuántas veces lo has pasado? Yo le he pasado nada más una vez, pero he metido 16 días, 6 horas en el online, o sea, he pasado, o sea, no 16 días que nada más he jugado, 16 días, son 16 días convertidos en horas, o sea, 24 horas. Como si no te hubieras movido de ahí. Exactamente, o sea, no manches. Este, sí le he metido muy, muy buen tiempo al Red Dead Online, este, solo me ha pasado una vez la historia, ¿lo voy a jugar? Claro que sí, ¿tomaría los mismos caminos? Claro que sí, ¿tomaría caminos diferentes? Claro que sí. Y yo también siento que el epílogo, este, fue algo como, sí es un buen extra, pero siento algo que fue repetitivo, eran, sentí que era como, están haciendo misiones secundarias todo el rato. Ajá, exacto, entonces como que, a mí lo que sí me hizo padre de la parte de, de estos de, de John, cuando ya lo usas, es como, como cuando se le, pues básicamente le ve, tengo entendido del anillo a su esposa, o sea, como eso, o sea, eso está padre verlo, pero también es como de, o cuando construyen la casa, por decir eso, es como muy icónico, pero, pero como que, como que sí, llegó un punto en el que dije, no sé si esto, porque digo, todo en la vida, ¿no? Todo suma y todo resta, ¿no? O sea, también que le agregues no significa que, pues que sea chido, hay cosas que a lo mejor está bien que nos las cuenten, ¿no? Pero sí como que, llegó un punto en el que dije, no sé si esto, a la hora de que lo están agregando, para mí lo están devaluando, no sé, como que algo lo sentí así medio raro, pero bueno, ya habiendo dicho eso, este, pues si quieres, este, platicanos del, del online, porque yo ahí sí no sé nada, o sea, realmente no, yo no soy mucho de jugar en línea, pero, por lo que veo, le han dado mucho apoyo, ¿no? Este, yo creo que el online sí se tomaría su propio podcast. ¿Su propio podcast? Ok, ok. Sí, yo creo que tendría su propio episodio, pero, así, a muy, muy pocas palabras, es un online muy disfrutable, sinceramente, ya sea que estés jugando solitario, pero, cuando son dos personas a más, que son máximas, máximo seis en una sola banda, se puede hacer una banda de seis o de cuatro personas, este, o de dos, tres, este, es un online muy disfrutable, porque tienes esa libertad de ser, están, estos se llaman roles, donde tú puedes ser comerciante, puedes ser cazar recompensas, puedes ser buscador de tesoros, es algo muy disfrutante, es algo que, que tienes la opción de elegir cuál es el que te gusta más, tienen recompensas exclusivas, armas exclusivas, skins exclusivas, este, pero lo que le faltó a Red Dead Online fue como ese, como ese boost, ¿no? O sea, tienen muy buenas cosas, cada actualización, pero, se termina rápido ese hype, este, cuando recién salió el online, estaba vacío, o sea, no, no tenías que hacer, te dedicabas a cazar, y era la única manera que hacías dinero, y se vuelve algo repetitivo, o algo tedioso, o algo que ya no quieres hacer, es, este, se le llama fase beta, bueno, es lo que le, así le dicen a algunos jugadores, es cuando el juego estuvo en su base beta, en su base de prueba, está bien, está para aprender, no va a haber, no va a haber mucho en una beta, pero es algo que regresó el online, que se volvió una beta de nuevo, que, este, no había muchas cosas nuevas, te pasabas haciendo lo mismo, que sí, es un mundo gigante, este, Red Dead es un mapa gigante, tiene diferentes zonas, diferentes animales, este, de, pero, es algo que deja de ser igual, o sea, puedes cazar en el desierto, puedes cazar en los pantanos, puedes cazar en Colter, que es la parte nevada, en las montañas, pero, es lo mismo, es una, una, una beta de nuevo, es, es, es algo que a mí me decepcionó, de nuevo, sí, lo disfruté demasiado, pero, pero, a diferencia de GTA, GTA, GTA siempre tiene como esa, esa, esa acción, esa movilidad, que hay entre, entre todo el mapa, de que te ves un, te ves un Hydra volando por encima de ti, te están persiguiendo, o, ves, te pones a matar gente con tu tanque, o, te pones a hacer un golpe, etcétera, etcétera, es lo que le faltó al Red Dead, de, así como, más, más movimiento, que haya, más, más, más acción, más actividad, pero, ajá, más, más actividad, más cosas por hacer, pero, aún así, yo creo que, es un, muy buen online, sí, yo creo, además, es un online, este, joven, o sea, tiene un año, pero, sigue siendo joven, a comparación de GTA V, GTA V, ya tiene, cinco, seis años, sí, y, pues, ha aprendido, más o menos, qué es lo que quiere la gente, más o menos, ha que apuntarle en el online. Sí, justo, o sea, justo he visto que sí que lo, o sea, que va para, va para más, pues, entonces, eso, eso es lo que está padre, porque sí, este, pues, va creciendo, va a ir creciendo, ¿no? Entonces, este, lo que está padre, creo que han hecho, en general, Rockstar, digo, yo no soy mucho de jugar, pero, pues, sí he visto los trailers, o, me he hecho luego las peliculitas, porque sí, este, sí están padres, como, luego, por decir, los golpes, que luego ya los hacen como, pues, casi que misiones, ¿no?, de temporadas. Entonces, eso, eso, eso creo que está chido, y, pues, de alguna manera, pues, van contando, el multijugador, pues, va teniendo su propia historia también, entonces, eso, eso creo que está muy chido, pero sí, tiene hasta la razón, pues, igual ya estaría padre dedicarle un episodio por separado, pero, pues, bueno, creo que por aquí, ya, ahora sí, ya llegamos a los 30 minutos, amigos, pero, pues, díganos qué opinan, yo creo que estaría chido aquí con, este, con Luis, este, pues, echarnos el del 1, este, pues, pídanoslo, y, este, porque, bueno, ese sí lo vamos a hacer, pero yo creo que, es que te digo, ha habido varios de, con los que hemos hecho podcast, que, este, que me lo han, me han dicho, pero, pues, mira, ya, el primero que caiga y el primero que pueda, porque luego se hacen del rogar y, y, pues, no. Y, y no se hace. Y no se hace, ajá, entonces, este, pues, va, pues, este, va, hagámoslo y, este, y, pues, nada, amigos, pues, muchas gracias y, gracias, Luis, la verdad que estuvo muy chido en la plática. Sí. Sí, 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 y, pues, todavía hay mucho que contar, entonces, este, pues, si quisieran una segunda parte o algo por el estilo, pues, lo que el cliente pida. Sí, yo creo que, eh, dentro de Red Dead, el Online, en la historia, hay muchos detalles que no mencionamos y que podrían tener su propio tema y, pues, podríamos estar hablando bastante de este juego. Sí, sí, exacto. Pero, bueno, amigos, pues, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.